¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía. Hoy vamos a darle caña al King Boss y voy a traeros el mejor equipo el cual he encontrado para conseguir puntos. El cual he encontrado en mi cuenta. De hecho, estoy seguro que hay algunas otras opciones más viables, las cuales os comentaré un poquito más adelante. Y recordad que también tenéis la clasificación. En la propia clasificación podéis ver cuáles son los equipos que han utilizado las personas que están en los tops. Sí que es cierto que hay algunos que claramente son hackers. Sinceramente, desconozco exactamente cuáles de ellos pueden ser. Pero, por ejemplo, el del rango 4, pues bueno, yo dudo que con un ban puedas llegar a hacer esa cantidad de puntos. Teniendo en cuenta que con ninguno de ellos vas a pegar un crítico suficiente como para hacer una barbaridad de puntos. Así que, yo creo que está claro que hay algunos de estos que son hackers. Pero, gente, estoy el 2000, bueno, he hecho 2060 puntos, casi en el 0,X% de los jugadores. Así que tengo una muy buena puntuación. Y os voy a enseñar cómo hacerlo sin más ni menos. Este sería el equipo. Así que, vamos al lío. Os voy a explicar cuáles son las características del equipo. Qué es lo que debéis hacer a priori. Porque también hay que tener en cuenta, sobre todo, estas misiones de aquí. Es muy, pero que muy importante, gente. Pero, bueno, al fin y al cabo este sería el grosso del equipo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Crítico de Jericho. ¿Cuál es el problema? Este señor, el King Boss, tiene una defensa y una resistencia crítica muy, pero que muy altas. Con lo cual, esto nos da distintas opciones. Podemos simplemente estalear en la primera fase para tener un porcentaje de crítico muy fuerte con Jericho. Que ya sabéis que Jericho, su pasiva, lo que hace es que cada carta que tira tiene un 10% extra de probabilidad de crítico. Con lo cual, nos vamos a tener que tirar muchísimas, muchísimas cartas de Jericho para poder llegar a hacer un crítico. Y aún así, ya os digo yo que vais a tener muchas runs en los cuales vais a tener un muy buen porcentaje crítico. 110, 120, 130 incluso y no va a saltar. Es totalmente aleatorio y esto es como el boss kingdom, como el boss guild, gente. Como el guild boss. Simplemente tenéis que resetear y resetear y resetear y volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta que salga. Y ya estaría. Así que nada, tendríamos que tirar un montonazo de cartas de Jericho. Obviamente guardarnos la ultimate para la segunda fase e intentar pegarle el crítico al king boss. Y por otro lado, estamos llevando dos cartas que nos van a permitir sobrevivir. Primero, el lane. Una carta que, sinceramente, todos sabíamos que va a ser increíblemente buena para este king boss. Pero sinceramente, no sabía que tanto. Es muy determinante, es muy pero que muy buena. Y te permite conseguir un montonazo de puntos. Tendríamos esta carta que directamente te permite tener mucha supervivencia, que reduce los rangos de las habilidades directamente en bronce. Lo cual viene muy pero que muy bien. Y en el momento en que la estemos tirando en plata, estaría reduciendo los rangos de las habilidades. Y aparte, consumiendo orbes de ultimate en función de los rangos que hayamos bajado. Es decir, si el rival tiene dos cartas en oro y le bajamos esa habilidad, le tiramos esta habilidad, vamos a quitarle dos orbes de ulti. Lo cual está increíblemente bien. Y por otro lado, tendríamos esta de aquí, que también en su versión de plata nos permitiría quitarle orbes al rival. Con lo cual nos va a dar también, como os mencionaba, muchísima survivability. Una carta muy pero que muy decente. Muy pero que muy decente, perdón. Y además, la ultimate lo que hace es cancelar las ventajas. Que esto es una de las misiones que tenemos en este propio king boss. Que nos va a permitir conseguir un montonazo de puntos. Y es que, como estáis viendo por aquí, aplica disolver sobre un enemigo cuatro veces. Nos daría hasta un total 90 puntos. Y eso de disolver significa quitarle las ventajas. Luego, ¿qué tendríamos por aquí? Elizabeth, la carta que nos va a permitir rushear un montonazo de ultis de Elaine. Lo cual nos va a permitir también tirar muchas más ultis. Quitar más desventajas. Perdón, quitar más ventajas y conseguir más puntos. Y aparte de eso, también tendríamos la opción de curarnos un montonazo. Esta carta nos va a permitir tirar las ultimates a saco. Porque vamos a rellenar dos orbes de ultimates. Gente, muy pero que muy importante. Y por aquí tendríamos una carta que había pasado desapercibido para muchísimas personas. Esta carta, en su rareza de plata, elimina las ventajas. Ni siquiera necesitamos la ulti de Elaine para conseguir puntos eliminando las ventajas. Y es que sí, la vamos a poder ir tirando. Pero esa la podemos reservar para el king boss e ir haciéndole daño en la primera fase. Y esta, gente, se la podemos tirar a los lobos. Recordad que los lobos con los que aparece king boss también se bufan. Con lo cual vamos a poder ir quitándole esos bufos y conseguir muchísima más puntuación. Así que, gente, utilizad muchísimo esta carta. Intentad buscarla también, como veréis en el try que os voy a enseñar dentro de un poquito. Para conseguir muchísimas ultis. Y luego por aquí estaría algo que es mucho más variable. En esta última fase, en esta última parte del equipo, yo llevo a Jillian. Una carta que simplemente la llevo por su pasiva. Ha aumentado un 30% los PS de los aliados con atributo PS. Es decir, vamos a tener muchísima más vida. Muchísima más vida. Esto nos va a permitir poder estalear más tiempo. Poder conseguir más ultis. Poder cargar más el crítico de Jericho en primera fase. Y luego en la ultimate, en la siguiente fase, únicamente lo único que tenemos que depender es del crítico de Jericho. Si salta bien, si no salta no. Y ya estaría. Si no ha saltado, has perdido la run y vuelves a intentarlo. Pero ya os digo, para mí me parece una unidad muy interesante. Para poder estalear en la primera fase y hacer los máximos puntos posibles en la primera fase. Recordad que hay muchos más logros por aquí. Utiliza una habilidad de recuperación. Reduce el medidor definitivo con disolver. Aplicar efecto disolver. Gente, elimina las ventajas. Esta es la que os mencionaba. ¿Disolver era, si no recuerdo mal, bajar los rangos de las habilidades? Creo que sí. Es que voy un poco liado con esto. Pero bueno, al fin y al cabo, como veis, tenemos aplicar disolver. Y eliminar las ventajas. Son 20 puntos cada uno, ¿vale, gente? Muy preocupo y importante. Así que, de verdad, con este equipo vamos a conseguir un montonazo de puntos, como veréis un poquito más adelante. Pero voy a daros alternativas para el suplente. Porque en el suplente he visto bastantes alternativas. Primero, Death Peers. La pasiva de Death Peers lo que hace es... Bueno, vamos a meternos en Death Peers porque al no tenerla desbloqueada, pues no la puedo leer. Pero la pasiva de Death Peers lo que hace es reducir un 30% la resistencia crítica y la defensa crítica de todos los enemigos. Esto nos va a permitir, llegado el momento, no tener que cargar tanto la probabilidad de crítico de Jericho y soltar un crítico aún mayor porque le hemos bajado también la defensa crítica. Con lo cual, no es una mala alternativa. Es una carta un poco más, quizá, ofensiva. Pero vamos a tener que estar menos tiempo en la primera fase. Con lo cual vamos a tener que poder conseguir menos puntos en la primera fase. Y por otro lado, también está el legendario Alioni. Que esta es una de las cartas que muchos de vosotros me habéis spameado. Que están bastante, bastante bien. Que es una carta bastante decente para este King Boss. ¿Por qué? Porque aumenta las estadísticas ofensivas de todos los aliados PS. Es decir, de todos los aliados Vitality o Verdes en un 10%. Algo parecido a lo que haría... No sé exactamente parecido a lo que nos va a permitir el Death Peers. Imagino que Death Peers quizá puede ser algo mejor. No lo sé, sinceramente, gente, tampoco me he puesto a calcular. Porque, de hecho, estos equipos no los he probado. Pero ya os digo que yo creo que cualquiera de estas alternativas. Ya sea Jillian, ya sea Alioni, ya sea al Death Peers. Pueden ser cartas muy, pero que muy decentes para llevar de suplentes. Pero el grosso del equipo, el que más me ha gustado a mí. Van a ser estas tres. Que serían Jericho, Elaine y Elizabeth. El team de las waifus. Que van a... Bueno, de las waifus. De dos waifus. Y la niña. Dejémoslo claro. Que por mucho que digáis que tiene 800.000 años. Me da igual, es una niña. Gente, mucho cuidado con esto. Que van, tiene cosas muy turbias. Pero bueno. Sin más. Voy a dejaros con el try. Voy a estar comentándolo por encima. Y espero que lo disfrutéis. Este es el try que mejor me ha salido. Ya no lo voy a intentar más. Ahí me voy a quedar. Si por lo que sea abajo del 5%. Es decir, pierdo el porcentaje del 5%. Me da igual. Yo con estar por dentro del 15% soy feliz. Pero bueno. Soy muy contento con la puntuación. Así que vamos a verla. Vamos allá. Y por cierto. Que se me había olvidado. Comida de daño crítico. Siempre. Comida de daño crítico. Es posible que a lo mejor no lleguéis al CC. Pues gente, toca pringar. Toca gastarse colgantes SSR en la lane. Que ahora mismo yo la tengo al 75%. En la Elizabeth que la tengo al 70%. Y algunos colgantes SSR en la Goyilian. Es lo que hay gente. No se olviden. Pero siempre comida de daño crítico. Para poder llegar y meter un crítico más grande. Si no tenéis el CC suficiente. Pues mira. Os echáis comida de CC. No haréis una puntuación tan alta. Porque el crítico será menor. Pero algo es algo. Así que sin más. Ahora sí que sí. Vamos con el try. Y bueno. Este sería el try. Tal y como os estaba mencionando. Como veis no hay trampa ni cartón. Estamos con el mismo equipo. No he modificado absolutamente nada de lo que se estaba mencionando. O al menos eso creo. Creo que llevamos exactamente el mismo CC. Si por lo que sea no. Pues mira. Me he equivocado luego al mover equipamientos. Porque he estado haciendo demonios y demás. Antes de grabar este vídeo. Pero bueno. Como veis es exactamente el mismo equipo. Y sin más. Vamos al lío. Os voy a intentar ir explicando. Qué es lo que hago en cada momento. Cuál es mi forma de jugar. Que insisto. Puede haber formas quizá. Más interesantes. En las cuales puedes conseguir más puntos. Pero yo creo que tal y como lo hemos hecho. Hemos conseguido una puntuación. Muy pero que muy buena. Y os puede venir muy bien. Para conseguir dicha puntuación. O incluso puntuaciones mejores. Si tenéis a vuestra Yerico. Con mejores. Ah por cierto. Esto también lo tengo que reconocer. Mi Yerico está 6 de 6. Mi Yerico tiene la ulti al 6. He tenido mucha suerte. Me han salido muchos dupes. Y de hecho. He ido comprando algunos de ellos. Con lo cual. Es lo que hay gente. También es cierto que mi Yerico. Es posiblemente una Yerico perfecta. A falta de mejorarle el equipamiento. Como os había mencionado. Ponerle algo de daño crítico. Posiblemente en sus sub stats y demás. Pero al fin y al cabo. Yo creo que mi Yerico. Es prácticamente cerca de la perfección. Pero bueno. Como os estaba mencionando al principio. Primera fase la vamos a utilizar bastante. Para estalear. No es quizá la mejor estrategia. Porque recordad que por cada turno. Que pase más en la partida. Vamos perdiendo algo de puntos. Pero mientras tengamos turnos. Por así decir. Óptimos. Mientras estamos haciendo turnos. En los cuales hacemos cosas. En los cuales. Tomamos buenas decisiones. Y conseguimos bastantes puntos. Podemos llegar. A contrarrestar la pérdida de puntos. Ganando más de los que perdemos. Pero bueno. Como os estaba mencionando. Vamos a tener que estar. Constantemente. Rezando un poquito. Por nuestra supervivencia. Como estoy viendo por aquí. No me quitan tanta vida. Pero aunque creo que. El hecho de la frase. De no me quitan tanta vida. Es quizá un poquito errónea. En el sentido de que tenemos. Muchísima vida. Recordad que Jillian. Por detrás. Nos va a dar un 30% de vida extra. Que esto nos da. Muchísima. Muchísima supervivencia. Posiblemente. En esta run. Y en muchísimas otras. Que he estado jugando. Estaría muerto. De no ser por no llevar a Lilian. Por eso os mencionaba. Que llevar otro tipo de personajes. Es más agresivo. Y puede venirte bien. En según qué situaciones. Pero bueno. Jillian. Es la forma safe de hacerlo. Y si queréis sacar más puntos. Pues podéis intentarlo. Con otra. Con otro tipo de carta. Pero aquí como veis. Le hemos quitado los buffos. Con Elizabeth. Que es la carta en plata. Que os estaba mencionando. Una carta muy pero que muy buena. Yo la llamo la carta del. Vale. Top a ti. Pero bueno. Ahí tendríamos esa carta. Y ya hemos sacado dos ultimates. Ahora. Importante. Sinceramente. No me acuerdo. De qué es lo que pasa en esta run. Por completo. Porque me he echado muchísimas. Y he grabado muchísimas. Pero aquí. Como estáis viendo. Yo tengo la opción. De pegar. Con. Con esta. Con. Con la niña. No me va a salir. Con el lane. Al King Boss. Pero decido no hacerlo. Me parece muchísimo más interesante. Conseguir quitarle. Cuatro. Buffos. Al rival. Cuatro. Buffos. Al rival. En este caso. Aunque sea un lobo. Aunque sea totalmente absurdo. Para conseguir. Muchos más puntos. Y así. Seguir. Sumando. Y mientras tanto. Seguimos quitándole las ultis. Con las cartas platas. De lane. Mientras tanto. Pues como os mencionaba. Estar utilizando a Elizabeth. Para ir curándonos. Para ir sobreviviendo. Para también quitar esos buffos. Como habéis visto anteriormente. E ir tirando para adelante. Y todas las cartas. Que os vayan entrando de Jericho. Debéis ir tirándolas. En medida de lo posible. Porque si. Es cierto. Yo ahí como estáis viendo. Pues tengo una carta de Jericho. Que actualmente. No puedo tirar. Tengo que priorizar. Hacer algunas que otras cosas. Con lo cual. Tiramos la ulti de Elizabeth. Esta vez nos curamos al tope. Y aquí ya me planto un poquito. Y digo. Bueno. Que tengo que hacer. Pues si que tiro la carta de Jericho. Digo. Bueno. Me renta tanquear la ulti. Porque me voy a curar hasta arriba. Si que es cierto. Que es una ulti. Con 5 buffos de ataque. Pero puede venir bastante bien. De hecho. Como veréis. Dentro de muy poquito. Consiguimos sobrevivir. Con lo cual está bastante bien. O no tenía la ulti. Tenía los orbes. Pero no tenía la ulti. Interesante. Sin más. Sobrevivo a duras penas. También os digo. Insisto. Jillian. Sin Jillian. Le quitaremos la ultimate. Como estaréis viendo por aquí. Nos curamos un poquito más. Ya os digo. Este team es full de sustain. Full de estar tranquilamente. E ir curándose poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Porque si no. Acabaréis muertos. Y aquí estamos en un momento crítico. Ya tenemos el king. En un punto en el que se va a morir. Relativamente fácil. Vale. Ahora vamos a intentar. Antes de pasar. A la siguiente fase. Sacar los máximos puntos posibles. Vale gente. Así que. Vamos a seguir dándole caña. Vamos allá. Y ahora que tenemos que hacer. Pues seguir quitando la ultimate. Para tener algo más. De supervivencia. Y juntar alguna que otra carta. Para en próximos turnos. Poder quitar más bufos. Y así sumar más puntos. Insisto. Sé que puede resultar. En algunos casos. Contraproducente. Porque vas a perder bastantes puntos. De forma. Estando en el evento. Tanto tiempo. Pero ya habéis visto. O ya veréis. Dentro de muy muy poquito. Que realmente. Merece la pena. Estamos sobreviviendo. Insisto. A duras penas. Pero como veis. Vamos consiguiendo poquito a poco. Las ultis de Elizabeth. Es importante ir useando las ultis de Elizabeth. Para seguir curándonos. Y seguir curándonos. Obviamente. Poder sobrevivir. Le quitamos los bufos. A ese señor. Y juraría. Que aquí cambiaba el tarje. Para el lobo. Aquí estaba yo pensando. Y digo. Bueno. ¿Qué puedo hacer? No sé si lo he hecho. Creo que no lo mataba. O decir. En este caso. Ya había decidido. Bueno. Si paso ya. Pues paso ya. Pero yo creo que no lo mataba. Perfecto. De hecho. Salta incluso paciencia. Esto es bueno. De verdad. Esto es bueno. Nos renta quedarnos aquí. Porque vamos a estar quitando bufos. Ahora tenemos la ulti de Elaine. Que nos va a permitir de nuevo. Quitar más bufos. Y esta ulti de Elaine. Va a ser muy pero muy determinante. Para conseguir muchísimos más puntos. Como veréis. Dentro de muy 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 poquito. Vamos a tirar una ulti. A un lobo. Que tiene 6 bufos. Son muchísimos puntos. 6 por 20 gente. 120 puntos. En una única habilidad. Tiramos la ulti al lobo. Y rezamos. Y rezamos. Porque alguna de estas cartas de Jericho. Salte crítico. Porque si no. Nos vamos al lobby. Ahora si que si. Esta era el chance. Y pum. Critique in. Y pasamos a la siguiente fase. Aquí lo celebraba como un loco. Os lo digo. Porque tengo la grabación por ahí. Y vamos. Es bastante jocoso. Y aquí lo que os digo gente. Aquí el juego me crashea. Así que. Dadme un segundito. Y volvemos con la segunda parte. Pero ya os digo. El juego me crashea. Y vamos a volver al try. Así que. Vengo seguidita. Y continuaríamos. Ya os digo. Me había crasheado el juego en este momento. Con lo cual. Reseteamos. No hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando estéis dentro de un evento. Por norma general. Os deja resetear. Hay muchas veces. Que si el juego crashea. Y estás entrando a un evento. Pierdes la stamina. O pierdes el orbe. O pierdes las llaves. Pero si estás ya dentro de un evento. Por norma general. Si te crashea. Puedes seguir utilizándolo. Pero bueno. Llegamos a la fase final. Esta sería las cartitas. Como estaba diciendo anteriormente. Tenemos la ulti de Jericho cargada. Tenemos aquí ultimate. La tiramos. Sin más. Esto es algo que me gustaría haber hecho. Sinceramente gente. Me gustaría haber comprobado. Cuál era el porcentaje de crítico de mi Jericho. Pero se me olvidó. Estaba muy tenso. Ya llevaba muchísimos tries. Sin más. O sea. Estaba ya muy tenso. Y quería acabar. Sinceramente. Se me olvidó completamente chequear la probabilidad de crítico. Pero yo creo que rondaría entre unos 120-130. Realmente se puede contar. Podéis contar. Podéis contar las cartas de Jericho que he tirado. Y haceros un poquito la idea. Pero bueno. Tiramos a la ulti de Jericho. Vamos a ver si salta crítico. Rezamos y. ¡Pum! Critiquín casi 500k. Mi Jericho le falta. Bastante. Bastante daño crítico en sus. En sus sub-stats gente. Y es que no tengo un buen anillo. Ni un buen brazal. 5 estrellas que tenga buenas sub-stats. Pero como veis ahí. Celebramos 2060 puntazos. Que es lo que estabais viendo al principio del vídeo. Y muy pero que muy contento. Así que gente. De verdad. Espero que podáis conseguir puntuaciones mucho mejores que esta. O por lo menos acercaros. Para poder conseguir esa puntuación. Lo más alta posible. Y poder entrar en los rankings. Y así conseguir más recompensas. Estar entre el 5%. Sinceramente gente. Me da un poquito igual. Si que es cierto que conseguir esos 100 yunques. Pues la verdad es que renta bastante. Pero personalmente. Pues bueno. Yo con estar entre el top 15. Que yo creo que con esta puntuación lo voy a asegurar. Si o si. Me quedo más que contento. Para conseguir esas 35 gemitas. Y ya estaría. Así que nada. A darle tries gente. Hay que tener paciencia. Muchos, muchos, muchísimos tries. Espero que os vaya bien. Espero que tengáis paciencia y que lo podáis conseguir. Así que nada. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!